Olvídese de sus herramientas manuales para tallar escayola. Le presentamos algo mucho mejor. La herramienta MOS es fácil de utilizar e ideal para cuando trabaje con escayola. Pero no solo con escayola puede ser óptima la herramienta MOS. También es ideal para trabajar con madera, restauración o finalizar acabados. Evalestería, eliminar pintura con precisión y los ya mencionados procesos con escayola. Se incluyen tres cuchillas japonesas de alta calidad bimetal, con forma U, forma V y cuchilla plana. El fabricante asegura un largo periodo de tiempo por sus materiales resistentes. Esta herramienta ha sido hecha de metal, que ha pasado por pruebas de resistencia y elasticidad al mismo tiempo. Naturalmente, la talladora es compatible con otros accesorios. Puede conseguir un juego de cinco cuchillas con diferentes perfiles. Su diseño ergonómico le permitirá disfrutar de su herramienta. La carcasa es de polimánida reforzada con fibra de vidrio y el cabezal está hecho de aluminio a presión, con la mayor calidad japonesa. El motor de tracción es especial CC, silencioso y muy duradero en la operación. Y si las cuchillas dejan de estar afiladas, no hay problema. Puede adquirir la piedra multiforme de afilar cuchillas, afilarlas y volver a utilizarlas. Intercambiar las cuchillas es posible sin tardar tiempo. Simplemente coloque y gire la llave para sacar la cuchilla. Inserte la nueva cuchilla y vuelva a girar la llave. La talladora se controla sin presión, sin depender de la veta de la madera. Naturalmente, el programa incluiría una herramienta adecuada para hacer formas o extraer piezas de la madera. Otra opción sería utilizar la lijadora triangular LWS. Con un nuevo disco esmerilador de Biblia, que tiene una capacidad increíble para eliminar material. Finalmente, utilizar la lijadora BSL220E o BBSS es una idea para tu acabado final. Proxon, tools with Arichter.